Y ya estamos de vuelta con la segunda partida que enfrentan este a semifinal del winner bracket del mayor de Chongqing En la zona asiática, el mayor de chino primero de este año 2019 Y enfrenta a los todepoderosos titanes de Virtus.pro contra PSG, el eje de duelo De CIS contra China juegan en casa los chicos del PSG, los parichinos Pero Virtus.pro les acaba de ganar una partidita y en el draft Fijaros una cosa que han tenido que banear el propio PSG Al Tusk del grandísimo FY, pero claro, dejan pasar también al Elder Titan Mucho tenían que pensar Virtus.pro en esta ocasión Se quitan al S.Ven, se quitan al Earth Spirit, se quitan al Grimstroke Pero claro, no puedes banearle todo lo que tiene Dios FY Y que domina con tanta soltura Así que algo tenía que pasar y en esto también el PSG lo mismo El Lich ahora, que no ha sido baneado en la primera tanda Y que ha sido elegido por Virtus.pro, durísimo el pick, buenísimo El más deseado ahora mismo en el ranking de lo que llamamos de mayor Pero que tampoco tiene un win ratio excesivamente alto, es decir, por encima del 50% Pero no es una auténtica y soberana locura Lo que sí que ha bajado es el win ratio de lío, eh Cuidado Que Virtus.pro acaba de ganarle a un Nioh y a un Gyarocopter Y bueno, compañía de este Lich, el Tini Tini, pick versátil, donde los haya Antes los hemos visto en manos de Maybe en el medio Pero yo creo que en Virtus.pro lo pueden llevar Tanto de support el señor Roger Como de offlaner Pasha Por supuesto, grandísimo NoWan La Medusa, ahora baneada por Virtus.pro A ver, yo creo que Ame con Terrorblades Medusas Con hard carries puros Va perfecto Uf, pues a mí Si quitan el Teamverso A mí me da que viene un Terrorblade Podría llegar un Terrorblade Porque el first pick ha sido Lich, ¿no? Sí A ver, sí Pues quitando el Teamverso Les dejas Un bonito Terrorblade Para PSG Que a ver cómo lo contereamos Porque ayer vimos que las PAs No le hacían ni cosquillas Sinceramente Pero el problema es que El Terror de Ramses Igual no llega Porque el pick Lo tiene ahora PSG Pero bueno, podría ser Es verdad que tienen Tini Creo que Tini Al Terror Lo puede boostear Pues nada, pugna Y ahora aquí viene el Terror Quitan pugna Viene el Terror Del amigo Del orgullo peruano Es el objetivo de coña Pero si miráis la foto de Ame Decidme que no tiene ascendencia Inca ese hombre Vamos Sí o sí A mí no me engañan Estoy intentando Llegar aquí A ver, Terror Terror ¡Uh! Old World Devoter Bueno, pues pensando ya En ese posible Terror Que auguraba un poquito Ese ban De Virtus Pro Y claro Igual con el Old World Tienes que pensarte Alguna otra cosa A ver Carries que haya llevado Aparte del Jaggernaut Que ahora mismo está baneado La Luna La Medusa El Terror Blade La PA Gyro Pero claro En esta posición Muy bien jugado Volvarte PSG Porque el Terror Blade Ahora te entra miedo Porque recordemos Que Old World Hace mucho daño A las copias Y Y puede ser un problema Incluso la prisión astral Si la tiras justo En el momento Que lo vas a matar Ya no Cuando sale Sale muerto No le da tiempo A hacer el El Sander También hay que medirlo bien Eso Uf Momento de indecisión Los Razors También Creo que Virtus Pro Ha jugado algún Razor Que incluso lo puede llevar Pasa también Por hacer alguna locura A ver A ver que tiene por ahí Virtus Pro Que podamos mirar PSG LGD Pues un Doom Ojo Cuidado Que aparece el Doom De Pasha También pensando En ese Terror O sea Es en plan De a ver Quien se atreve A coger al Terror Porque está libre Es que es Pick de los dos Y claro El Pugna Perfecto Van La verdad es que Podría haberlo pensado Porque contra Old World Iba muy bien Ayer lo decíamos también La Nyx Es un muy buen Counter de Old World Pero claro Podría irse de off No veo yo O si eh A No One Jugando a Sanix A ver A ver Team Beso También va muy bien Contra Lifestealer Ahora mismo Tienen también dos héroes De fuerza El de Titan Y Centaur War Runner Y el Lifestealer De Ramses Era muy 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 bueno No está en meta ahora Es cierto Pero con su inmunidad mágica Con Con lo que le puede hacer A Centaur War Runner Y el de Titan No sé Un mono también Quizás Contra Centaur War Runner Pues ya sabemos Para los melees Un monkey Va genial No Creo que no ha jugado Ninguno aún En ese torneo Me refiero Están ahí Pensando Si vamos a Por Claro El problema del Lifestealer Es que el Terror Blade Concretamente es muy bueno Pero bueno Puedes lightear En plan de mira Coge un Lifestealer Y cógeme tú El Terror Que me va a venir genial Para reventarlo Con todo lo que tengo A ver Los héroes Que no se han piqueado En este torneo Pues hay bastantes Un Ursa What? El Rubik De Dwight Al final va a ser Exnova Con el Elder Titan O va a ser Un Rubik Medio Para Maybe No porque está El Old World Calla Calla A ver El Rubik Viene genial Contra Tiny Doom Y Leech O sea es que va a robar Fy Con los ojos cerrados Puede robar Lo que quiera Pues va a ser Un Tinker Como no lo he pensado Y encima Se están viendo Muy buenos Tinkers Se están viendo Muy buenos Tinkers Pero el Elder Titan Lo puede buscar Bastante bien Sentar a Guarran Y luego con la estampilla Con el Aghanin Puede pasar por encima De los árboles Para también ir a cazarlo Claro es el Tinker De No One Casi nada Y dejando el carry Los dos para el final Ame Ramses The last Of all A ver A ver Puede venir ahora El Mono El Mono sigue siendo Buen pick Para Para Ramses Pero aquí Aquí es que Lo de El Terror Pasando ahí Dejando el Terror Nah Baneado Baneado Pensé que Ha dicho ya Ya el juego Hasta aquí Hasta aquí hemos llegado Con la tontería Y Spectre Ostras No me había planteado Pues la PA Pues mira Pues PA Que eran las opciones Que habíamos puesto Un poquito Medusa PA Eh El El Terror El Juggernaut Todo eso ya ha ido pasando Y Y la Spectre Que buen ban Por cierto Porque contra Tinker Sería mortal De necesidad Mortal Que le queda a PSG Una Un Razor A ver No es el mejor carry Pero contra la PA Es un destrozo A PSG Anti-Mage Bueno Contra Tinker Va bien Contra Tinker Va bien Pero solo hay Un héroe de De inteligencia Y la PA La Anti-Mage Debería destrozarlo Depende aquí Del farmeo ¿No? De los dos Pero Oh my god Anti-Mage Para Ame 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 Mucho Como Si fuera Esta partida La última Que jugamos Hoy Ame 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 Mucho Como Si fuera Este match El último De hoy Pues oye Ni tan mal Anti-Mage Para PSG Para el chino Que se la juegan Y a ver Que tal Ah no Son dos Son dos Perdonad Si Tinker y Lich Son dos Son dos Son dos Son dos Cantón De la razón Estaba pensando Solo en el Lich Como si el Tinker No fuera de Inteligencia A ver El Anti-Mage Va muy bien Contra Contra el Tinker Sin duda Le va a aguantar Todo lo que quiere Un poquito más Pero Lo de la APA Enfrentarse a una APA Me parece un riesgo Que ahora va a depender Un poquito De como vaya El matchup También las líneas A ver Que tal Esas líneas Por parte De los dos equipos Y vamos a hacer Un repasito De los dos A ver Quién es quién Y a ver Cómo se enfrentan Las últimas veces Que hemos visto Peas Han sido Trines ofensivas Y entiendo Que al Anti-Mage Le puedes dar Bastante por saquete Y más con ese Lich Así que nada Rápidamente En la esquina De Fierce De la más facción De los Radiant Tenemos En esta segunda Parrecida Del mejor de tres De las semifinales Del Winner Bracket Del Echon King Mayor Tenemos a Vitus Pro Y el Tini La montaña que avalga En manos de Roger Como su Por la PEA Para Ramses Como Carrie Tinker En manos del Ucraniano Todopoderoso No One El Doom El maldito Para Pasha Ebasu Y Leech En manos del Sustituto de solo El Coatz RCQ Por parte del eje De PSG Tenemos a los parichinos Y Ame Ame Mucho El señor Ame Orgullo peruano Jugando con el Anti-Mage El Old Devourer Para Mavis Somnus Chino Cudeiro Elder Titan En manos de Xnova O Xnova Y Rubik Para el Dios Todopoderoso Al que rezar Es guay Y Sensor Warran El Calle El Cuadrupedo Para Chalice Se han visto Se han olido El percal De la Trilane Están haciendo Swap de líneas Y Ame Que se viene abajo No quiere saber Nada De esa PEA Y es a Trilane Ahora la pregunta Tampoco creo yo que Ah pues pasa Se cambia Se van andando Los dos Se van andando Los dos Para cruzarse Quieren enfrentar Esa PEA Y esa Anti-Mage Como sea Que también Te digo una cosa Una Trilane Rubik Elder Titan Uff Tampoco la querría Haber yo delante Y estos segunditos Donde Los parichinos Han leído Un poco mejor Lo que se venía Pues les va a favorecer Porque Claro en Last Hits Y demás Van a ir algo mejor Al final son Dual Lanes Tin y Doom En la parte de arriba Enfrentándose a un Elder Titan Centaur o War Runner Esto es un Una lucha de De Melees Pero parece que no Que quieren Trilane Quieren Trilane Como sea Los chicos de Virtus Pro Y claro Es que con No se han entendido Ahí el Coats Y Ramses Acaban de pushear La línea de mala manera Y viene con TP El Centauro Van a volver A hacer cambio De líneas Gastarán todos TP Vaya Vaya bailecito Que se llevan Y en el medio Por cierto El duelo Tinker World War Es verdad que Uno tiene la Prisión Astral Y el otro tiene el Láser Con lo cual Se pueden Molestar mucho En el Lachit Por no decir Palabrotas Y ahora otra vez El cambio Ahora es el TP De Ramses Que se viene arriba Pasha Que se va Para abajo andando Ramses un poquito Solo llega a la armadura De señor ArsysQ Con el Leech Y perdiendo muchísimo Farmeo Pero bueno Tanto uno como el otro Al final va a 4-6 Es verdad que lleva Muchos de Nice Ame 5-2 Ramses Pero vamos Que los carries Están tardando mucho En empezar Mientras que el Centauro Barranero de Chalice Pues la verdad Es que está En su salsa Intentaba Roger Llevarse al Centauro Pero Al que cazo Fue al Krip Pues nada Movimiento de líneas Arriba Abajo Al centro Y para adentro Ame que tiene el Blink Que se puede escapar Creo que Este servidor Miedo me da Pero veo Ligeros enganchones Me parece Que esta es la partida En la que Voy a tener que invocar A Metal Bat Y a ver si Nos trae el equilibrio A la fuerza En este caso La fluidez A los servidores Si no hago Intento hacer Reconectar Ayer ya lo intenté Reconectar Y cuando no va Cuando no va No va Esto Lo estoy viendo así En los laggits Imaginaos cuando Haya una teamfight Puede ser horroroso Por cierto Como va FY Y su arcana Solo 5 Tío Bueno mira Vamos a poder ver El Doom verde Cuidadito No one La runa Invisibilidad De Rubik Le van a pillar Por detrás Le acaba de Meter la ceguera Con el láser Aparece Roger No consiguió Tirar con el tos Va a intentarlo Y vuelve a cazar Un creep Que mala fortuna Está teniendo Roger Reconemos que el tos Es Que lanza lo más cercano Que tengas Y eso es un poco Random R Jesus Oh le canceló La poción Exnova En la cara De Kono En su carita En su carita de Kono Que desgracia Pues le acaba de tirar así Perfecto A la avalancha Exnova En los pies de Ramses Va a intentar el pisotón Se separan No lo suficiente El señor Ramses Aunque el de Stur No ha durado demasiado La armadura de hielo Perfecta por parte De Lecoa Charles Q Que llega para conseguir La primera sangre Además se la lleva él Así que de tanta rotación Final el primer El primero en caer La primera sangre derramada La de los parichinos Hay que estar atento a los tos No vayan a ser tos Reconocaciones TP arriba Def Y Centauro contra Doom Al final Se van a quedar Con el posicionamiento Cuidadito Con el rescue Tiraba ahí el escudo De hielo Pero acaba cayendo Bajo la presión Aunque Lo que decimos en Dota Space created Espacio creado Ramses A poquito a poco Farmeando Y poniéndose por delante Por lo menos en last hits De nice Tampoco se queda atrás ¿Eh? Wow De negadita Duelo, duelo, duelo Aquí Los clips de las dos líneas Con el campamento De jungla Vaya locura Que tienen aquí Los dos tiarrones Uno del norte Centauro War Runner Vikingo Y otro de muy al sur Están al sur Que es bajo tierra Es un demonio Intentan un gankeo Al medio Los acaba de cazar Roger Aunque igual El cazado ahora es Roger Pisotón Por parte exnova Telequinesis Golpeado con ese orbe Arrecano Oh La avalancha Que lanzaba en el momento Que venía la prisión astral Y los misiles Para intentar dar Un poquito de espacio De supervivencia Que no pudo ser Y El señor de Tini Montana Se convierte en Gradilla Arena de playa En manos de los parichinos Uy 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 Ah me que saltaba Me he intentado dejar sin maná Aquí Haciendo como que soy copias Pero es guay Que tan cazao Tenía varita Si no va con el Deer Titan Pensaba que era más Pig de es guay Pues A ver El centauro El primero de su nombre El señor Chalice Haciendo un papelón Pero fíjate tú El Tinkerino Que contra el Old Divorio Al final No one Con ganqueo y todo He oído por ahí Jumanji Embestida Persecución ahora Sobre Roger Roger que no tiene nada De maná Tiene varita Tiene varita O sea que estaba Hiteando ligeramente Por si intentan Meterse bajo torre No sirvió de nada La embestida La estampida Es que siempre Me sabe embestida En vez de estampida Por eso prefiero Llamarle Jumanji Jumanji Como locos Ojo la telequinesis Más rápido Con el blink Que se llama Phantom Strike Pero bueno Para mí los dos Son blinks Uno donde quieras Y otro Seleccionado Madre mía La moda de Me llevo la línea Y me farmeo Los clips De la línea Y los del campamento Pequeñito Ojo la avalancha Cuidadito Koname Salta bien No le cogió Con el tos Lo está haciendo Roger La mejor De las fortunas Con Estabilidad Como no están Estables Los servidores En esta partida No one rodeado No sé si Presiente La perturbación En la fuerza No one Que no quiere saber nada Va a pillar aquí A Fy Lo acaba de ver Lo acaba de ver Pues toma Misilaco Lo pilla con la telequinesis Va a venir el pisotón Ni un TP a ayudar Al midlaner ucraniano Ahora sí Aparece por aquí El señor pasa Se va a intentar meter Para adentro Madre mía No huele lo que está aguantando Buen golpe De esa espada Flamígera Del demonio ruso Y ahora el escudo De hielo Bien la prisión Hasta la para ganar Unos centímetros Y ahora esperarles arriba No A esconderse A TP Pues el gankeo Que no surtió efecto Y que casi vuelve en contra Buen Movimiento De defensa De Virtus Pro A su midlaner Mientras tanto Creo que la PA al final Ha salido abajo Sí Y cuidado con Xnova Esa armadura de hielo La telequinesis El pisotón Le va a caer un Doom En la misma cabeza Tiene el No El Doom no lo tiene Lo acaba de tirar O no Pero es el Fuguey El que acaba cayendo No sé dónde lo tiró El pisotón Después de esa Prisión astral Tremendo Eclipse De la locura O de la cordura Pero el que moría Al final A ese Old Valdivorer En manos De Pasha Que supongo que con la espada Flamígera Lo acabó reventando Los dos brazales Le están dando aguante Inigente Consiguen las runas Xnova Intenta cazar a Roger La avalancha Que los bloquea Todos persiguiendo El de todos Para quitarse de encima Xnova Bajísimo de vida Al final Un ray clic O un rayo Que conseguía El millenio ucraniano De No One Para acabar con la vida Del support De PSG LGD Les va a caer Un Doom en la cabeza El pisotón Que lo lanzaba El propio Pasha De los centauros De los primos cercanos Del señor Chalice Y al final Cae también el Rubik Que destrozo Aunque un poquito A fotogramas Patrocinado por Polaroid Pero los movimientos De PSG LGD Están siendo un colador Virtus Pro Pues Como decía antes Se encuentra comodísimo En las batallas caóticas Y en Río Revuelto Ganancia de los osos Eso lo sabe todo el mundo Que pescan las truchas O los salmones Así Al verlos saltar Pues un poquito Es lo que está haciendo PSG LGD Saltar a la boca del oso Space created Para antimates Si Farmeo de antimates Pues bastante bien Pero claro Las kills se suceden Y el dinero Igual la experiencia Pues no Porque en realidad Vale Se están sucediendo las kills Pero los niveles Bueno si los niveles Los niveles Ligeramente Sobre todo ese tinker Es que el tinker De no one Cuidado con el tinker De no one A mi Después de Yo recuerdo una partida En la que prácticamente Era el único carry El tinker Era el único carry Que yo dije Esto no lo pueden ganar Pues reventó El tinker De no one Reventó a todo Lo que se ponía por delante Como ahora Chalice Va a intentar cazarlos La avalancha El leto Se lo quita encima Pero para caer Sobre el Rubik No hay Jumanji aún No hay estampida Roger rodeado Aunque hace aquí Un bonito jublo Acaba pillando Con la tele Que ni se gracias Al clip que le da A la visión Aparece por aquí A verlo morir Porque era el doble filo De No fue doble filo Pues ahora sí La estampida Jumanji Armadura de hielo Sobre Ramses El pisotón Doble filo Saltaba justo en el momento Acercándose al lich De su coax Su coax dando un poquito De la vida Por su compañero Aunque son cinco Integrantes de PSG Los que venían aquí A finiquitar esta línea Presión absoluta Sobre la PA De Ramses Vital en esta partida Pero Yo os vuelvo a recomendar Que los ojos los pongáis En el tinker De no one Porque puede ser Realmente la clave En este duelo Al final Mira como va Ah vale no Cuando Cuando las líneas Son así ¿Veis esto? Que son como líneas Realmente Es que el servidor va mal Porque es como que Da enganchones Y entonces los bichos No salen Todos en una En un mar De micromachines Sino que Que salen como en líneas Y eso es que hay enganchones ¿Veis? Esos pequeños enganchones Hacen que los micromachines Del tinker Salgan Pues aparece por detrás Pase saltando Con el Doom Directa En el solo El divor El pisotón Por parte de Xenoma Les da unos segunditos Pero con la avalancha Roger De hecho no Fue el Doom Al final Al final El que acaba El que acaba Con la vida Del devorador De mundos Se acerca por aquí También el centauro El chalice Que va al primero En valor neto Que es el que tiene Más nivel de su equipo Lo que pasa Tiene el título En lo que es La partida Y supongo que irá Por pipa También los centauros Guarranes Los estoy viendo Yendo a por ese Holy Pocket Junto con el de Timverso Igual es de Los pocos personajes Que se lo hace Pues van ahora Por Xenoma El pisotón No llega a tiempo Porque Doble crítico Que hemos visto En tiempos diferentes Ya Yo espero Lo digo mucho La primera partida Ha sido súper suave Fluidito los servidores En esta no parece tanto Y miedo me da La Internation ¿Cómo? Acabo de ver Que moría Anti-Mage Estaba viéndote Se lo han hecho Solo entre Pues sí Con el seducir La mirada seductora Del Lich Con la avalancha Toss Ah Y también contribuyó El centauro Que ni siquiera lo vi En acción Pero entre los tres Conseguía matar A Anti-Mage Que claro Solo tiene un puntito En su escudo mágico Ojo Cuidado Otra vez La mirada perfecta Sobre Es guay Jugando muy bien ArceQ Sinceramente Y no sé Repito La Anti-Mage Contra la PA En un hipotético Late La Battle Fury Supongo que la tiene Más cerca Pero no lo sé A ver Ataba a 1.600 Sí Yo creo que la tiene un poquito más cerca La Anti-Mage Pero No se queda atrás Y espérate que viene por detrás Con esa estampida Prisión astral Para bloquear más bien La torre Acaban tirándola Y el Tinker Bajísimo de vida Pisotón por parte Xnova Se acerca por aquí A intentar tirar el doble filo Lo conseguía seducir Perfecto Esquiu Tira la congelación en cadena Que robó al final El señor FW No se ve ni siquiera Gracias a Polaroid Por patrocinar Esta Teamfight Buscan a Xnova Pero está saliendo Más que rentable Para los intereses de los Ruskis Porque NoWan no moría El pisotón ahora Le va a frenar a Lich Intenta Supongo que No No intenta TPEarse O no se ve la TPE El TPE Canalizarse Y lo que le acaba cayendo Es gracias a ese tos La muerte encima Que encima Sube Va a agarrar redundancia Al marcador Del Ramses Lo cual hace que esa Battle Fury Este Más cerca aún A me está el mejor No se puede Aliot Eso se llama robar contenido Y no quiero tener problemas Con Twitch Yo se que hay otros canales Que lo hacen No se si esos otros canales Tienen el permiso Pero como yo no lo tengo Por desgracia Para nosotros Yo no puedo Ni quiero hacer esto Hubo un tiempo En el que no había problemas Pero desde aquella fatídica Principios de año Del año pasado Con la Starlight Denunciando todos los canales Yo tengo un strike en Twitch Y no quiero jugarme otro No puedo No quiero Eso de la VPN Star King Me suena Star Trek O vivienda de protección oficial Vivienda de protección nacional Sé lo que es Pero nunca he hecho Ese tipo de Configuraciones informáticas Que exceden De mi capacidad Y conocimiento Así que prefiero No Liarla Con lo cual El único remedio Que queda Mirad como se ve esto Cuando se ve así Es que el servidor va Como el ojete Así que Lo único que podéis Si Somos Somos Piratas Pero Honrados Es un poco raro Somos una piratería Que nos roba Robamos para comer Y comemos poco Aunque me veáis fornido Si A ver Es que En Dota En Dota Si que se puede Le va a conceder el TP Perfecto El pisotomos Banta de Pasa El Rubik De Fwai Que tiene robado El Devorar No va a poder utilizarlo Y acaba cayendo Pues lo dicho Prefiero Aunque sea un Molesto Y sinceramente Os puedo hacer Radio Dota Para que vosotros Lo veáis bien Podéis iros a un canal Donde El oficial Por ejemplo Aunque irá con Tiempo raro Yo ya lo siento Pero bueno Es lo que hay Prefiero no No arriesgarme Sinceramente Pues nada La Battle Fury Luego miraré exactamente A que minuto Han llegado cada una Porque no ha llegado Muy lejos una de la otra Y luego la build De Old World De la marinera Mano de Midas Entiendo que A ver Tinker Yo creo que ha tenido Mejor línea Pero Con mano de Midas Pues le va a poder Seguir el ritmo A ese Tinker Que va a ser Entebrida en todas las líneas Cogiendo farmeo También es un problema Los Tinker Que necesitan O están en todos los lados Cogiendo todo el farm Para el hard carry Entonces Phantom Entiendo que Se va a tener que quedar Un poquito detrás Pero fijaros Que están todos Por encima de los 8000 Hasta el Doom Prácticamente O sea Todos los cores Aunque veamos aquí Los tres primeros De PSG LGD Fijaros que no hay Ni un K de diferencia Entre ellos O sea Fijaros O sea Nada Y win probability Ligeramente Para Virtus Pro Ojo Ojo A ver el Doom Es verdad que Anti-Mage Con su nuevo Spell Counter Puede devolver el hechizo Pero el Doom Al Anti-Mage Lo destrozan Y la PA Al Anti-Mage Lo destrozan Entonces La PA con BKB Que es la por lo que va Pues va a ser complicado Es verdad que Un Anti-Mage En manos de un jugador Azo como Ame Haciendo split push Y demás Pues es una locura Y luego Luego el Divor Pues en las buenas Teamfight Con una Eclipse De la Cordura Que lo veremos En fotogramas Pues ni te digo Espérate Porque viene el Doom Directamente al más duro De todos No lo acabo de ver Aparece por aquí Roger con la avalancha También la madura De hielo Del señor Azekiu Y al final La congelación en cadena No sé si la llegó a robar No fue la avalancha Veíamos rebotar por ahí El Doom Que no acaba de matar A este centralized runner Ramses Que saltaba buscando A los Goldivores La mirada seductora Sobre Chalice Aún así Que no cae el bicho Y se lleva Su propio Lich Al final Lo que costó la muerte De verdad La avalancha ahora Sobre el señor Maybe Somnus Arriba Abajo al centro Y Daga En lo alto De su frente Y no Espérate Que se metía Dentro de la prisión astral Y no Acaba muriendo Esto de verlo todo A frames Es un poco raro Ese misil Que buena La bomba de humo No one Por lo menos Conseguía la kill Pero la pega Yo pensé Que explotaba A los Goldivores Al verlo todo A frames Se conseguía Meter dentro De la prisión astral Y al final Salvarse milagrosamente Por el pisotón Que luego dio El Ler Titan Que al final dio su vida Pero esto Por los Las muertes Es Es verdad que luego El tinker de no one Pues pasaba la escobita Pero que haya caído La PA Creo que ha sido rentable Para PSG Lo del doom en el centauro Con pipa No lo acabo de entender Pero sí El Old Worldivore Es la salvada Que se ha pegado A sí mismo Es una pena Que lo veamos así Pero ha sido brutal 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 Zabach Wrecked No sé Igual pasa Si le hubiera lanzado Al Old Worldivore Que lo tenía prácticamente Al lado también Oh Desapareció el Tini Convertido en arcillita A ver Vamos a intentar Explicarme Señor Mito B21 Que juega En media de 5,5k La PA Es un héroe Que hace Muchísimo daño Físico El Anti-Mage Tiene muy buena resistencia Al daño mágico Pero al físico Digamos que Es un héroe de agilidad No bueno Tiene mala armadura Pero a priori Ante un crítico Tremebundo De la PA Puede morir Esto quiere decir Que sea un win-win Para la PA No Depende del farmeo El AM tiene Más flash farm Y puede acabar Farmeado más Sí Pero a igualdad De farm Yo creo que El criticazo De la PA Lo puede destrozar Esto por supuesto Son probabilidades Creo que La PA funciona bien Contra la Anti-Mage Y luego En cuanto al Doom Pues el problema De Anti-Mage Que la ventaja Es su Uy Espérate Porque la parte de abajo Tenemos a No One Enseguimos problemas Ese divisor de tierra Va a acabar con su vida O no Se separa Madre mía El Doom Que cae a su logo Un reclimas Con el sigue La kill El señor Maybe Pero no creo que sobreviva Aunque intenta hacer aquí El Juke La madura de ayer Le está dando ya La balanza también Que ahí ya vemos a Ame Pasando aquí la escobita Intentando venir La mirada siniestra A ver si consigue hacer el combo Arriba abajo Al centro Para adentro Va a poder escaparse Aunque aparece por aquí la pega Golpeando Sal de taba Blinqueaba Lo están persiguiendo Aunque lo han visto Ahí el TP Se escapó Ame Orgullo peruano Y lo que decía Anti-Mage Debe su supervivencia A su movilidad Si le cae un Doom No se puede mover Entonces Ahí están mis Reflexiones Sobre los picks Pero si cada vez que digo eso Tengo que explicarlo todo Pues se acaba haciendo Una locura Claro, mito Tú estás poniendo Casos concretos Yo te estoy hablando en general Pero bueno Ya te has contestado Y creo que Con eso ya he gastado bastante En mi tiempo contigo Compañero El saltito Obra de Chalice Directamente sobre el Lich Que rápido se ponía Esa armadura Chalice se había perseguido Le robaba La tierra quemada El señor Rowan Con los cohetitos Lanzando misiles Ahí estoy sin enzo Esos fuegos artificiales Del milaner ucraniano Los dos kills más Que suben al marcador De Virtus Pro Claro que el Doom Va a ser así de tonto Va a lanzarlo directamente Antes de ver que Haya tirado el counter spell ¿Cierto? Porque pasa Es un jugador mediocre Y con su Shadow Blade No va a sorprender nunca Al Anti-Mage Pero bueno De verdad Un K de valor neto Si es que es nada Aunque veamos ahí 21-10 La partida sigue A muy buen nivel Por parte de los dos equipos ¿Por qué? Anti-Mage Su capacidad de flash farming Increíble y fantabulosa Y una World Divor Y con mano de vidas Eso está haciendo Que sigan En cuanto a valor neto Prácticamente igualado Los dos Sinceramente Entonces Cualquiera de estos dos Equipazos puede ganar De hecho lo mejor Para nosotros Sería una tercera partida Que bueno Aunque echemos de menos A nuestro carismático Capitán Ruski No lo está haciendo mal Así que Nada nada mal Nada nada mal No sé A ver Yo intento explicarlo todo Y de hecho Vamos Esa es la idea Efectivamente Somos un Viciut Lab Es un laboratorio de viciados Y nuestro objetivo principal Es la gente como nosotros Los noobs Pero me refiero que Cuando alguien entra aquí A una especie de discusión Como diciendo Eh Soy 5.5K No tienes ni puta idea De lo que dices Pues Como que sienta un poco Ofensivo Pero que igual no era la idea Si ya os digo Que es que a veces Estoy un poco más sensible Y debería obviar Algunas de las cosas La avalancha También la parte de Roger Directamente Dios Un Rubik En una prisión astral En lo alto del cielo El Edum Golpeado por Chalice Telequinesis Pisotón No tiene nada de mana No va a poder hacer nada Vemos ahí un Eclipse Dios santo bendito Se ha separado todo Se tiene que comprar El Doom para volver Por Aroi Por favor Por lo menos Dame un frame tras otro Fijaros como van Los Micro Machines Pues dos kills Que consigue PSG LGD Digamos que Después de haber Conseguido un Rosan Y un Buyback Con lo cual Mucho orito A favor del LGD Que le pone ahora Ligeramente por delante Cuanto a farmeo Y no pudimos ver Prácticamente nada Una desgracia Entiendo que Chalice Inició muy bien Sobre el Doom No pudo aprovechar Su Ultimate Y eso hizo que La teamfight Se fuera al carallo Bueno Uy Pues nada A ver el split push ¿No? Será anti-mage Se da Tinker ¿Quién conseguirá Presionar más las líneas? La PA Camino de esa Desolator Y el Doom Que acaba de caer Sobre el Goldivore Lo que pasa es que No hay acompañamiento Viene la tierra quemada Aparece rápidamente Por aquí también Esa telequinesis Salvando Death Y Tiene que venir El Tinker Golpeando con esos misiles Aunque al final Va a empaquetar Sobre el Rubik Y pasa que no Dejan su empeño Quiere con esa tierra quemada Creo que aún está haciendo daño Aparece la pega por aquí Ramses deletea Por combrero a la Rubik Se va a salvar El Goldivore Era la pieza más importante Y consigue con la daga Salvarse Una pena Porque el Doom Fue malgastado Entre comillas Y mirad lo que se ha tenido Que hacer el Anti-Mage Linkensphere Para tener doble oportunidad De evadir ese Doom Que no importa Porque claro Tiene una tercera Y el Anti-Mage Al Doom Se lo pasa por la piedra Y no le importa nada Pero es que se ha hecho una Linkens Porque va a juego Con sus ojos Claro Porque le pega Con la ropa A la Linkens No es porque le tenga miedo Al Doom De Doom Nah Bueno Van a intentar presionar En la torre de medio El divisor de tierra Va a empaquetar Dejando a Ramses Bastante tocadito Pero recordemos que tienes a Aegis El láser de No One Devantando arriba y abajo Por fin cayó el Centauro No es tan duro El gladiador cuadrúpedo Cuando todo el mundo le pega F.Y. que también desaparece Al final Con unos cohetes Tirados Como los finiquitos En diferido Pisión astral Para frenar La agresión De esta PA Pero si viene Roger Y te lanza para atrás Tú te mueres Y explotas Tremenda teamfight Que se acaba de sacar aquí Virtus Pro Y CBC Cómo están jugando Cómo están ganando Yo Sinceramente La esperanza Es el anti-mage Pero esa Linkens Con láser Y con daga Va a ser muy fácil De pokear Pero entiendo el objeto Y lo comparto Pero ahora mismo Muy por detrás PSG LGD La línea de barracas Que acaba cayendo A favor de Virtus Pro Que si siguen jugando Con esta seguridad Esto Esto está Facilito para ellos Saltan directamente Sobre AME Tiene que salir por patas Acaban golpeando No a Centauro Mira la mirada La seducción Por parte de ArtsQ Se va a llevar el pisotón Al final no sé Qué ha pasado Ahí ha muerto Centauro En diferido En una especie De lentitud extrema Y las líneas La línea de barracas Del medio Que va a acabar Cayendo también Ramses que puede Blinkear Cuidadito con AME Que va directamente A por patas Pero se hace misiles No tiene nada Acaba de gastar Counter Spell Tiene que linkear Para dejarse No había ahí habilidades Cuidadito que está Ramses Solo contra el mundo La BKB Que hace que el pisotón No sirva de nada Y Anti-Mage Que intenta buscar objetivos Vemos ahí como el láser Rebotaba muy bien ahora Con el Counter Spell La prisión astral Para pararlo Aparece Roger T2 Con avalancha Deleteando A FY Completamente Y señores Esto tiene pinta De ser Victoria para Virtus Pro Sin su capitán Madre mía Otra línea que cae Dejándola de rango Tranquilamente Para que los Clips Hagan lo suyo Y no pueden acabar Con la de arriba Porque aún tiene la Tier 2 Como está jugando Virtus Pro Aunque por desgracia No lo estemos disfrutando Del todo Porque va en ganchones Pero Si hacemos una especie De visión conjunta De los resultados Pues 9k ya Para Los Ruskis 9k para los Ruskis Recuperados Comedamente en experiencia Vamos a por la Vizal De Ramses Y más herramientas Para frenar A Shanti Mage Que está farmeando Muy bien También era por Avizal Yo con Anti Mage Creo que también es un personaje Con el que nunca Puedes lanzar el GG Antes De acabar la partida Pero claro Es que Tinker Vise Tinker Vise Es que hay CC's Hay CC's En Virtus Pro Para parar un camión Para parar un camión Todo el rato Y un camión Por ejemplo Es el Centauro Que es un trailer Pero es que Es Anti Mage Con el láser Le popean La Lincoln Y este señor No one Lo puede hacer rápidamente Van a cazar Ahora Cerdito en velocidad Cerdito en embestida Cerdito en Jumanji Cerdito corriendo Y ahora es el de Tini El que está recibiendo Mucho daño parte de Maybe La armadura de hielo Entiendo que está muerto Efectivamente acaba cayendo No hay bago para él El doble filo también Sobre el Leech Y dos supports Que caen A favor de De PSG Pero Es que sus cores Estaban haciendo otras cositas A ver si le casca No No tiene habilidades ahora Para quitarle Esa Linkens Con lo cual Pasha sabe A veces hacen el La alabarda Para popear las Linkens Y en este caso Sería un buen objeto Para Pasha Y otra herramienta más Para frenar el right click De Asante Mage Intentan Le va a caer el Doom No Es que Chalice No es el objetivo del Doom Que Ranses está por aquí Son en realidad Tres contra cinco Lo están pillando Lo están viendo O lo pisó por lo menos Pues cuidado Porque aparecía por aquí Tinker y Anti-Mage ¿Dónde está Anti-Mage? Que yo lo vea Y el Doom ahora sobre El pobrecito Ender Titan BKB para Pasha No hay CC que lo pare Desapareció Bueno Un crítico increíble Y dentro de la prisión astral Pero está Muertísimo Esto es Voldemort Que va a intentar tirar Por lo menos el Eclipse de la Cordura Acababa Eso sí Con la vida creo que De la Pea O fue Fue Chalice el final Que acabó con la vida Del APA El Outworld Devore Lanzaba Un buen Eclipse de la Cordura Pero vienen los Supos ya La armadura de hielo CCando La avalancha de Letos Y van a conseguir Un Team Wipe Tremebundo Los chicos de Virtus Pro A pérdida de sus cores Parecía la Team Fight Como lo hemos visto Como lo hemos visto Parecía otra cosa Parecía que iban a hacerlo O iban a salir Perfectamente La APA Y ese Tinker Pero el Eclipse De ese Voldemort Que dolor Que destrozo ¿Dónde fue aquí? A ver Efectivamente Acaba con No One Y al final fue Chalice el que acaba con Ramses Pero un Team White A favor De los Ruskies Frenando De todas maneras Un desastre Para el EGD Porque no han O sea Porque han conseguido matar A los dos cores principales Así que Contentos Yo Sinceramente Uy Ya está Tinker por aquí Haciendo de la suya De hecho persiguiendo El cerdito El láser El misil Rian Me consigue laguear Esquivaba ahí El risotón Y aparece por detrás Roger Que destrozaba Bueno Destrozaba nada Hacía un poquito de daño Para que fuera No One El que acabara desintegrando Por completo A Creo que era el de Titan ¿No? El último Axe No va a ser Buscando el Roshan 35 a 17 10k de valor Neto Y si Es verdad que El buen pico de Chalice De 1354 Al matar a la FEA De El señor Ramses Que va 13-3-10 Señores Frente a un Anti-Mage 2-2-7 Ok 7-1 Pasa 7-2-20 No One O sea 27 de las 35 kills Ha participado El amigo No One Por favor Y ahí tenéis Por parte de Tiny La Furia El artículo Sobre las bajas Las enfermedades Los problemas Que están teniendo Los jugadores En tierras chinas La verdad es que China Tiene varios problemas En cuanto A seguridad Alimentaria Creo que los controles No son tan estrictos Como en En Europa O en Estados Unidos Creo que se ve bastante Eso de tener Las carnes puestas Ahí un poquito al aire Es como No sé si tradición O lo que sea Pero es que A eso le sumas Que es uno de los países O el país Más contaminado del mundo Con más polución Que no se ven Ni los cielos Pues Tienes problemas Hay muchos problemas Respiratorios en China Y entonces No sé si solo Dicen que ha sido Un resfriado Algo por el estilo Pero puede ser Perfectamente Algo relacionado Con esto Y ahora pasa Vemos esa visual blade Cayendo sobre el doom Le tiran todo No se dejaron nada Chinese style No vaya a ser Que se escape Por cierto La ganim de chalice Cuidado eh Que ese Jumanji Esa estampida Es un 40% De reducción de daño Para darle a ese Anti-Mage La vida que necesita Va por la monkey Para no fallar Ataques con el laser Que le va a venir genial Y repito Con una anti-Mage En partida No se puede Decir Que la partida Este ganada Hasta que llegue Hasta que llegue Gran Cestro BKB no GoldieBare también eh Cuidado Pues bueno Lo que decía de China Shadow Creo que fue Intoxicación alimentaria No se ven ni los lag hits O sea Ahora Alucinar el lag Que hay de servidor Pues aquí Acaban de saltar Sobre Chalice Hablando del rey de Roma Aunque todo por tiempo Extraño Pues destrozan al más duro De los indicadores de PSG Cuidadito Porque vienen con esa Envestida Sampida Directamente sobre el Tini Seguida encima Al anti-Mage Está muerto Roger Está muertísimo Muertísimo Uy la La Curry No Pues acaba de enseñar Ramses Bueno Esto es que igual Es lag del servidor Y ni se han encontrado Intentaba matar La Curry Creo que al final No la ha matado Fijaros Con 11 cards de diferencia Y como Virtus Pro Ha hecho Desengage En el momento Que no lo ven claro Y no se arriesgan Ni lo más mínimo Ni lo más mínimo Luego la Monkey También para acabar Con esa PA Porque es el hueso Más duro de todo La telequinesis El pisotón Está intentando hacerse El Roshan Y acaban de lanzar Dentro la telequinesis Supongo que es el talento Este Ah no Simplemente el de Rango Se acaba de meter en medio Veo a Ramses Congelación en cadena Malditos sean Los servidores chinos El Doom Sobre la Wildemoder La pieza importantísima Para que no pueda Hacer todo el daño Y esa Tremenda BKB Del Doom Dorado y gigantesco Acaban con la vida De los Wildemoder Se van a poder hacer El Roshan tranquilamente Solo han perdido Al Letini al final Tres kills Por un support Y se van a hacer El Roshan Va a intentar hacer Cortes Supongo Ame De líneas Pero en medio Yo creo que está Todo perfecto Si consiguen proteger A esos creeps Yo creo que esto va a ser Mega creeps La posibilidad De no one De desaparecer Delante de mis pobres ojos Aunque le acaba de saltar Ame La que acaba de hacer La no one Desapareció el team Que no tiene buyback Buenísima jugada De ame Orgullo peruano Orgullo chino Yo creo que la torre Tiene la protección Se va a comprar Pensaba que no tenía buyback Igual era por oro solo Se compra no one Para volver Es que desaparece De mis ojos Malditos servidores De verdad Bueno a ver si consiguen Los mega creeps Los chicos de virtus pro Ender titan puede defender Bastante bien Aunque está la bkb En un segundo De hecho la tiene ya Más el rossan Van a ser Mega creeps Para virtus pro Uff Y no tienen los mejores héroes Para defender Mega creeps Sinceramente Quizás Anti-mage No lo lleve mal Pero lo que es daño zonal Centauro Bueno No demasiado Sinceramente Y luego el devore Bueno el devore Ahora pega con Pega en área Con el nuevo orbe Marcano este Si no me equivoco Hace splash Si Bueno pues igual Igual puede defender Un poquito pero No quiero ser agorero Porque Tampoco quiero ser Ventajista Cuidadito Ame Que te van a acabar Cayendo aquí Saltaba muy rápido Y se acaba de caer En lo alto de los árboles Pero van a intentar Acabar con el centauro Vemos también un combate Por la parte de la derecha Destrozado completamente El etinker Que no tiene buyback De no one Cuidado que puede ser El combate por parte De los chicos De PSG LGD Es complicado Con solo Con las megas y demás Está golpeando aquí El anti-mage Tratando de acabar Con ArsQ Esa mirada Dando unos segunditos Cuidado que tiene El crisis de la cordura Puede lanzarlo en algún momento Si es que lo vemos lanzar Pero no lo sé Porque ahora que están Seguidos problemas Es el señor Maybe Aparece Chalice El pisotón tremendo Va a desaparecer la PA O no O sí O no lo sé Pues ahí le acaban quedando Se comía el queso Pasa Y maldita sea Los servidores del demonio Que me ponen dolor De corazón Por no poder disfrutar De una partida Como se merece Este enfrentamiento titánico Cuidadito La pealo No parecía que lo había Desintegrado Se tiene que escapar El anti-mage Porque lo había puesto Mirando para cuenca Muere el elder titan Se tiene que comprar Y los megakrims Que ya están entrando En la base de PSG Solo con tres integrantes Es mejor que os vayáis Para atrás Pero como lo destrozó Cuidadito Porque tiene avisa Pues no Pues el que tiene avisa También es el APA Saltaba directamente Para conger Al pobre Rubik Lo va a LTEar Madre mía La APA de Ramses Uno tras otro Con todos los megakrims Va a ser Gigi El PSG de V2 Pro Que gana Por 2 a 0 En este duelo Sin su capitán Sin solo Va a pasar a lo que sería La final del winner bracket Y madre mía El anti-mage Que bueno que es Contra Doom Y contra APA Demostrado Estos son los palitos Que me guardo Que no debería Porque tampoco lo ha hecho Quizás el chaval Con esa intención Pero ahí vemos Lo que destrozaba La APA Como se los comía A todos Y al final Virtus Pro Que se lleva Por el 2 a 0 A PSG LGD Madre mía 20 a 3 Ramses 20 a 3 Ramses Que lástima me da Sinceramente Que se haya visto Así de mal Me jode muchísimo Porque habrán sido Teamfights brutales Y nosotros solo hemos podido Ver putas fotos Una detrás de otra Bueno detrás de otra Tampoco Asaltos Ahora una foto Ahora otra foto Ahora una foto Dentro de 10 segundos Y eso hace que nos Que no podamos disfrutar No hemos visto La partida realmente Y yo Pues os pido disculpas Aunque mi responsabilidad Ya sabemos Llega donde llega Una lástima La primera partida Nos fue perfecta La segunda No tanto Y bueno Quería ver lo de Lo de La Battle Fury Minuto 17-30 Minuto 18-19 Ni un minuto de diferencia Y por supuesto Emilio Feliz Cumpleaños Para Tu novia Emilio Que lo paséis muy bien Como bien lo han pasado Virtus.pro Con un jugador De repuesto Con su coach Sustituyendo a solo Y han pasado Por encima Completamente De los Parichinos Nada más y nada menos Mira Sucios Hobbit Dice Yo solo puedo escuchar Así que La radio No se nota En los enganchones Pues si Radio Dota Al final Madre mía Yo Yo no Yo no habría apostado Esto al principio Sinceramente Me refiero En Antes de empezar Las dos partidas Sabiendo que solo No va a jugar Brutal Brutal También Lo hemos dicho antes El cambio Es muy natural Solo Que es el Coach O sea es el Drafter Capitán Posición 5 Sustituido por El coach Que prácticamente Hace lo mismo Yo creo que al final O sea prácticamente Me refiero Que ArsQ sabe exactamente Como son las estrategias De Virtus Pro Sabe como es el Drax de Virtus Pro Es el que lo viene haciendo Con lo cual Tiene que poner Su habilidad Pero que Que la sinergia Con el grupo Está Porque es el coach Así que Les ha ido Estupendamente O sea quiero decirte Que en Liquid Igual se nota más El cambio De Miracle Porque no entra Un coach Que ya los conoce Sino que es un jugador Que por cierto Ya veremos ahora Si no juega Shadow En Liquid Quien coño juega Pero el cambio Digamos que Es algo que se nota Mucho menos Así que Bueno Pues nada Enhorabuena Virtus Pro Que pasa A la final Del winner bracket Veamos aquí 2 a 0 Y ahora nos queda Señores y señoras Un estupendo Un estupendo y maravilloso Y home vs Team Secret Hoy es un día Para disfrutar del Dota Así que Nos vamos a ir a descansar Unos minutitos Mientras preparan el partido La segunda semifinal Del día Y home Semifinal del winner bracket Te recuerdo Es verdad que le llaman ellos Upper bracket round 2 Pero para mi es como Que el bracket de arriba Son cuartos y semifinal Y luego el bracket de abajo Es lower Así que Virtus Pro Ya está en la final Del Del winner bracket Y esperará A un home secret Un home Que viene Clasificado por el minor Ganando el minor Y se mete Hasta la semifinal Veremos Si son capaces ¿No? Los antiguos jugadores De wings Campeones del mundo Vencer a un team secret Que viene fuerte Ya sabéis Viene Viene durito Así que Partidazo el que viene A continuación Y nosotros Que nos damos unos minutitos Y volvemos Ya mismito